La Caracel La Caracel La Caracel La Caracel La Caracel La Caracel Cantando y desencantando Se le entreveran las penas Cantando y desencantando Se le entreveran las penas Viene un caballo blanco La caja en sus manos tiembla Y cuando se hunde la noche Es una galia morena Y cuando se hunde la noche Es una galia morena El sauce de tu casa Te está llorando Porque te roban neología Carnavaleando Porque te roban neología Carnavaleando La Caracel